Hola amigos de Regeneración.com.mx Bienvenidos a una nueva emisión de este su programa Un Mundo Raro Y bueno, el día de hoy nos visita el chef Guillermo Castellanos El creador de todos los sabores e ideas en Papolina Este es un lugar muy especial donde puedes compartir una buena plática, una buena comida Con la familia, con los amigos y de negocios también Claro que sí, muchas gracias por el espacio Chef, cuénteme cómo ha sido este crecimiento de Papolina Porque recientemente está inaugurando una nueva sucursal También con un concepto distinto para que más gente conozca los sabores y creaciones de Papolina Sí, estamos de fiesta Tenemos una nueva sucursal en la calle de las Rosas 906 Y realizamos la apertura el día viernes Es un concepto un poco diferente porque va más enfocado a ofrecer café Es una barra de café con el mismo toque de Papolina Tenemos panadería como siempre, panadería dulce, panadería salada, pasteles Y opciones de desayuno y de comida ligeras Pero nos estamos enfocando especialmente en el café En un café que sea de especialidad, que sea producido aquí en Oaxaca Así es, el tema del café es algo muy interesante y muy apasionante también El conocer todo lo que hay detrás de una taza de café Y esa es también una de las motivaciones por las cuales surge esta nueva sucursal Es correcto, fíjate que tenemos la intención de empezar a promover la cultura del café Por un lado y también empezar a visibilizar o a ponerle rostro a las tazas de café Porque detrás de la producción de café hay muchísimo trabajo Desde el productor que se encarga de cuidar los cafetos todo el año Las personas que lo trillan, las personas que lo tuestan Nosotros en este lugar, en Las Rosas, en esta nueva sucursal Estamos realizando el proceso de tostado de un café de especialidad propio Gracias a una vinculación que realizamos de la mano de Heifer Es una organización social que pone en contacto cafeterías de aquí, de la ciudad de Oaxaca Con productores de la mixteca o de la sierra de café Entonces la idea es comprar a un precio superior a los productores de forma directa De esa manera, pues ellos obtienen un beneficio Nosotros también conocemos la calidad del café Hay trazabilidad en el producto que es algo importante ahorita De los alimentos, nuestros clientes saben de dónde proviene su café Podemos controlar de mejor manera la calidad Porque el contacto es directo con el productor Nosotros hace tres semanas fuimos a realizar una compra directa a la mixteca Nuestro café que estamos ahorita tostando proviene de la mixteca Es una región que tal vez no es muy sonada Pero que produce un café de muy buena calidad El café que estamos ofertando tiene 85 puntos Es un puntaje de especialidad Y también le damos el cuidado a la hora del tostado Es súper interesante Pues cómo podemos visibilizar Bueno, conocemos a la productora Entonces es padrísimo de que nos recibió en su casa Vimos la calidad de su café Le compramos casi toda la producción de un año Entonces también de esa manera podemos ayudar directamente a las comunidades Y también de comprarse a un precio justo A un precio justo de su trabajo Y nosotros poder tener un mejor grano de café Así es Mencionas, Chef, cosas muy importantes Creo que la pandemia nos hizo voltear a todo lo que los oaxaqueños En el caso de este estado Produce, ¿no? De calidad, como tú bien dices De saber de dónde provienen cada producto que utilizas dentro de Papolina Y sobre todo pagar el precio justo ¿No? Muchos de nosotros desconocemos los precios que se les pagan a los campesinos A veces son de 50 centavos por un kilo de plátano 30 centavos por un kilo de cualquier otra fruta Y el café seguramente pasaba lo mismo, ¿no? Es correcto Fíjate que el problema es que se da mucho coyotaje Entonces van estas de repente beneficiadoras gigantes Y compran la producción a un precio muy castigado Y pues luego se revende, ¿no? Y realmente esa es la fortaleza de esta vinculación Te vuelvo a repetir, es una vinculación Que nos apoyó una organización social que se llama Geifer México Ellos lo que buscan es, te digo, esta vinculación Entre pequeñas cafeterías de la ciudad de Oaxaca Con los productores de café Que son realmente productores muy pequeños Son microparcelas que tal vez no están en el radar De estos consumidores grandes de café Entonces pues sí es una ayuda para ellos Porque no solo les brinda No solo garantiza que les van a comprar su producto Sino que también les brinda asesoría técnica Para que puedan producir un grano de mejor calidad Entonces durante todo el año esta organización que se llama Geifer Les da asesoría técnica para que puedan estar produciendo un grano de calidad Ellos hacen el perfil de sabor de la taza de café Y luego nos contactan a nosotros Para que nosotros compremos de forma directa Al precio que es, al precio justo que es el café Nosotros lo traemos Y ya realizamos el tostado ¿Cómo elegir entre toda esta diversidad Que realmente brinda Oaxaca Solamente en el aspecto del café? Café ¿No? Hay tantas zonas Sí, bueno, ahorita hay todo un boom sobre el café Hay diferentes regiones aquí en Oaxaca Que van a dar terruños diferentes Y también yo los invito a que se acerquen a las barras de café de especialidad No solo que ofrecen diferentes métodos de extracción Sino diferentes regiones Y diferentes procesos Para que puedan degustar todo el espectro Y que puedan llegar con el barista y le puedan comentar Oye, a mí me gusta un café así Oye, a mí me gusta un café de otro sabor Dependiendo del proceso que se le dé al café Pues va a desarrollar diferentes notas Justamente el café de la mixteca Es un poquito más pequeño Eso no infiere en el sabor Pero de repente pues para los exportadores No les gusta un grano tan pequeño Buscan granos muy grandes Entonces pues justamente la intención Que yo quise pues traer café de la mixteca Es por eso como esta parte que no está tan visible del café Y que está dando unos cafés de especialidad muy muy ricos Entonces pues yo los invito a que se acerquen A Papolina A nuestra barra de café O a nuestra otra sucursal en Violetas 808 O en Las Rosas 906 A probar este café que estamos tostando nosotros de especialidad Y que es un café pues diferente Así es El contacto uno a uno es importante El conocer a los productores El conocer el espacio El conocer el lugar Y darse cuenta de toda la travesía que implica El hacer llegar cualquier producto a nuestra mesa Claro Realmente implica mucho esfuerzo de los campesinos De los productores de café Y pues poder ir a la comunidad Poder conocerlos Poder nosotros darnos cuenta de todo el esfuerzo que hacen Para obtener una cosecha Pues también nosotros nos vamos dando cuenta Nos vamos concientizando del valor del producto Y también con ese mismo respeto Realizamos pues el tostado y la extracción Si, vamos a estar viendo algunas fotos de este viaje De conocimiento Y también de los productos que ofrece Papolina Pero cuáles son los tips básicos para degustar una buena taza de café E ir conociendo sobre todo este mundo tan fascinante Porque bueno pues crecimos con el café instantáneo Crecimos pues pidiendo un café muy oscuro Muy negro Y bueno pues conforme se ha permeado la información Pues bueno tenemos que reaprender Justamente una parte importante es como abrir nuestra mente Y no tener expectativas o tener expectativas en blanco Porque por ejemplo hay cafés que por su proceso nos van a dar notas Notas florales o notas herbales tantito No es porque sea un defecto sino tienen diferentes tipos de perfil Y nosotros tenemos en la mente un sabor muy amargo Entonces pues si una parte es tu gusto personal Pero también los invito a que se den la oportunidad De probar pues cafés de especialidad Con diferentes procesos En diferentes métodos Que te van a dar tal vez no el típico perfil de sabor de café Y es toda una experiencia Y también pues puedan saber que hay diferentes perfiles Y ya van a ir conociendo Tal vez les va a ir gustando uno más que el otro Porque definitivamente yo también crecí con café instantáneo Y de hace unos años que hemos estado capacitándonos nosotros Pues fue para mí también toda una experiencia Ir aprendiendo sobre el café Y pues de la mano del café También ahí en la sucursal de Las Rosas Quería comentarles que tenemos panadería dulce Tenemos productos de galletería O sea galletas de chocolate Galletas de avena Que acompañan perfectamente bien la taza de café Es una sucursal en donde también puedes Encargar tu pastel Y ahí puedes recoger tu pedido Si te queda más cerca esa sucursal Que la de Violetas Y también contamos con una carta de desayunos También contamos con una carta de desayunos Pequeña para las personas que viven por esa zona ¿Qué hay en esta carta de desayunos? Porque además tiene que haber ciertas diferencias Claro por supuesto la repostería es la similitud entre las dos sucursales Claro que sí Mira en esa carta de desayunos tenemos chilaquiles, enchiladas, molletes Opciones ligeras También como para que puedan llevar a casa O puedan estacionarse o llamarnos antes Y nada más para pasar a recoger un desayuno ligero para comer en la oficina Ahí abrimos a partir de las 8 Entonces pueden llamarnos Les preparamos sus pedidos de café para la oficina Y les ponemos las pizzas de pan que a ustedes les gusten Y ya pueden ir más contentos al trabajo Con esta opción de la barra de café Y de estar conociendo más acerca de esta bebida Habrá la posibilidad también de hacer degustaciones, catas Para hacer este intercambio Porque bueno, uno pasa como con los vinos O como con cualquier otra bebida Que desconocemos Tanto su proceso, de dónde provienen Cómo se hacen Qué requiere también para poder saborear Todos estos, pues estas notas que cada café tiene Claro que sí Estamos planeando próximamente una cata de café Yo les compartiré las fechas en nuestras redes sociales Y también se pueden acercar a la sucursal de Las Rosas Ahí tenemos el tostador Si a alguien le gustaría aprender sobre el proceso de tostado También le podemos realizar una visita guiada Y enseñarles cómo es nuestro proceso Y que también puedan degustar al final el café ¿Cuánto cuesta aproximadamente un café? Y, o sea, por ejemplo, una taza ¿No? Y las variedades, ¿no? Porque los precios Varían mucho Sobre todo cuando hay marcas muy internacionales Posicionadas, ¿no? Donde el café es bastante elevado, ¿no? Sí, bueno, nosotros intentamos siempre Tener precios muy competitivos Nuestra tasa de americano es de 20 pesos Nuestra tasa de americano chica Y las bebidas frías que van frapeadas La máscara costará 75 Pero no pasa de 75 Tenemos bebidas elaboradas a base de expreso Los capuchinos Un latte frío que ahorita que está haciendo entre calor Y también tenemos frappés porque son del gusto de nuestros clientes Y también tenemos bebidas frías que no tienen cafeína Porque también buscamos de repente bebidas frías que no tienen cafeína Así es Han ampliado también el segmento, ¿no? A lo que van dirigido En cuanto a las opciones tanto de comida como de bebidas Y eso es interesante Sí, claro También ahí en la sucursal de Las Rosas Es una sucursal en donde tenemos alimentos más ligeros Algunas opciones a un precio más bajo Para que ustedes puedan ir, estacionarse, pedir Y poderlo llevar a casa o a la oficina O puedan pedir una taza de café para llevar El concepto es más to go, ¿no? ¿La pandemia te preparó, Chef? ¿Es para iniciar una nueva etapa con otra sucursal? Sí, sí, claro Porque ahora buscamos de repente puntos de venta No tanto una sucursal con muchas mesas Sino un punto de venta En donde puedan ir a recoger los productos Que les quede a ustedes más cerca de su casa Y que pueda ser la mayoría para llevar, ¿no? También las alianzas son importantes, ¿no? Sin duda, pues, esta alianza con esta asociación De productores cafetaleros Pues es un punto importante Pero también hay otras alianzas Que se van haciendo visibles Dentro del concepto de Papolina Claro, desde la pandemia empezamos Yo creo que todos los oaxacaños a trabajar Más de la mano Bueno, esta vinculación gracias a Heifer Pues es una alianza importante para nosotros Porque viene a dar como a complementar Nuestro negocio, ¿no? Es un aliado que al final nos permite Pues brindarle mejor calidad de productos A los consumidores Y también tenemos otro tipo de alianzas Alianzas con, por ejemplo, con florerías O tenemos alianzas también con Con otros clientes Y vamos en conjunto Ofreciendo, ofertando nuestros productos Estamos viendo algunas fotografías Precisamente de estos productores, ¿no? Y conocer a esta familia Cuéntame más de esta travesía Y de esta experiencia ¿A cuántas horas viajaron? ¿Dónde se encuentra esta familia productora? ¿Y qué te llamó más la atención? Es un... La verdad es una travesía larga Nos llevó este... Heifer Nosotros iniciamos nuestro viaje temprano A las 8 Y de repente, bueno Pasaban las horas Y pasaban las horas Y no llegábamos Y bueno Sí son comunidades que están apartadas Y bueno En este caso en especial Fuimos a la casa de la señora Salustia Ella nos recibió Y ahí ya tenía Nos hizo favor de Ella tenía embolsado el café Ella lo tenía en sacos Pero déjate cuento algo Fuimos a la casa Pero no fuimos a la parcela Porque en la parcela No hay camino para llegar en auto, ¿no? Entonces había que caminar un poco más, ¿no? Y fue una experiencia muy, muy grata También como conocer al productor, ¿no? Y que nos platicaba De todo el cuidado que le pone A su trabajo, ¿no? Y al café Y que es la tercera generación Ella de productores de café, ¿no? Y que también justamente Era como más como de autoconsumo Hace unos años Y que ahora ya tiene la oportunidad De vender el café Y que aparte ya también sabe En dónde está su café Porque le comentábamos Sería bueno que cuando viniera Aquí a Oaxaca También viera El otro lado, ¿no? Nosotros ya conocemos Te digo Es que esta parte De ponerle rostro A la taza de café Bueno, pues cuando yo me tomo Una taza de café En Papolina Veo a la productora, ¿no? Y de su trabajo Y también, pues le hicimos La invitación De que pudiera venir A degustar Ya una taza Puesta En la mesa, ¿no? Claro, es una gran experiencia De vida, ¿no? Es una experiencia de vida Y es una experiencia grata También poder, pues ayudar ¿No? Vincularse Ayudar Hacer lazos Y poder, te digo Conocer toda la trazabilidad Del producto Y sobre todo En un momento Donde el campo mexicano Está abandonado Claro ¿No? Estas iniciativas Sociales Por parte de De los empresarios De los emprendedores Pues van fortaleciendo Nuevamente la esperanza De estas familias Que se dedican A la producción De muchos De muchos productos De muchos productos, ¿no? Y ellos Seguramente con la visita Se sienten Motivados A continuar Esta labor Y a continuar Yo lo que le decía Al final Era, pues el próximo año Cuando tenga su producción Pues claro Que vamos a estar aquí Comprándole su producción De café, ¿no? Entonces, pues también Para ellos Es Pues Un alivio O están contentos De saber Que ya tienen Vendida su producción ¿No? Así es ¿Cuál es la El mensaje Para estos Para más emprendedores Que están iniciando Su sueño Y que también Están buscando Productos locales ¿No? Productos Que provienen De las manos De las familias Oaxaqueñas Sí, pues que Siempre el camino Es difícil ¿No? Siempre el camino Es difícil Y hay que No hay que rendirse Hay que tener Mucha paciencia Mucha creatividad Que hay que buscar También Cómo Cómo dejar La menor huella En el caso De la ecología De cómo ayudarnos Entre de todos ¿No? Y se trata Creo que De Te digo A partir de la pandemia Tienes mucha razón Empezamos a realizar Muchas alianzas Y siempre Es más fácil Y siempre Creo que es mejor Cuando Cuando haces Este tipo De vinculaciones Este tipo De alianzas En donde Aparte De De ir creciendo Tú También vas ayudando ¿No? Y además Va cerrando Este círculo ¿No? Y este ciclo De cuidar Integralmente El ambiente No solamente Por los productos La forma De ejecutarlos Sino también En este caso De los envíos Pues también Te has preocupado Porque todos Los embalajes Y los envases Pues sean Biodegradables Y vas buscando Estas opciones ¿No? Que sí implican Un gasto extra Para el propietario Pero finalmente A largo plazo Funciona Sí Y justo Es eso Sino Como Como empezar A tomar Mucha conciencia De 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 que pues Los negocios Tienen que Que ser Con Pues con una Perspectiva Un poco más Amigable Con la sociedad Al final También se tiene Que retribuir Una parte A la sociedad Entonces Pues sí Es una recomendación A todos los Emprendedores Que Que busquen Proyectos De todo tipo ¿No? O en todos En todos Los flancos Y que cuiden Esa parte De hacer El menor Daño Con la operación ¿No? Así es Algo importante También es que Estás manejando Estrategias Para que la gente Regrese Cotidianamente Sí Y conforma Y vuelva Su lugar favorito Papolina En cualquier momento Del día Sí Por apertura Tenemos el 10% De descuento En la sucursal De las rosas El día de hoy Y el día de mañana Aún Y de forma permanente Desde enero Ya tenemos 10% De descuento En violetas Los días Domingo Como para que Vayan a desayunar Es como esta parte De motivarlos A que vayan A desayunar De también Que es el domingo Familiar Y que también La cuenta Pues salga Más económica ¿No? Eso Está ya de forma Permanente Es para desayunos Desde la hora De la apertura A las 9 de la mañana Hasta la 1 Se aplica El descuento Excelente Y promociones Viene el día Del padre También tendrán Ahí Este Algunos postres Especiales Porque bueno Pues siempre También te enfocas En mucho En las temporadas ¿No? Hemos visto A través de Las redes sociales Y la información Que comparten Que te enfocas Mucho en el producto Local de temporada Y eso es algo Vamos a realizar Un catálogo Especial Para los padres Porque Siempre tenemos Sabores diferentes Sabores de Con café Y con chocolate Para los padres Y se los vamos A compartir En redes sociales Excelente ¿No? ¿Qué más? ¿Qué más sueñas Con Papolina? ¿No? ¿Vas creciendo De tomar las riendas De un negocio familiar Y ahora ya Encabezarlo Y después Abrir otra sucursal Sí Pues el crecimiento Me da mucho Mucha felicidad Poder decir Que Que ya tenemos Otra sucursal Y también Que Que vamos Creciendo Poco a poco Y Que también Este Tenemos Ambiciones De De seguir Crescendo Cada año Trabajamos En fin Pero los banquetes También Representan Algo muy Grande Sí Fíjate que No es como Nuestra línea Pero Realizamos Servicio De catering Pequeños Para 30 El catálogo De coffee Coffee break Aquí Este Ya tenemos Una Catadora Profesional De todo Lo que Significa Y todas Las creaciones De papolina Y bueno Pues también Le damos La bienvenida A Lupita Cortés De Florería Natura Que ha puesto Bueno Pues también La El trabajo De 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 las flores En muchos lugares ¿No? Y lo Y lo empezamos a ver Como una marca Oaxaqueña Que va posicionándose Y bueno Pues es increíble También La labor que haces Lupita Bienvenida Muchas gracias Carla Hola Memo Que gusto Coincidir aquí También Ya había estado En esta En esta sala La verdad es que Que gusto Verlos Verlos que van creciendo Ver que tú estás aquí Con esa sonrisa encantadora Ah Muchas gracias Con todo el respaldo De Raúl La verdad es que Muy contentos Sí Somos una marca Oaxaqueña Somos Florería Natura Boutique Y bueno Hemos hecho Buen equipo Con Memo Y nos gusta mucho El maridaje Entre flores Postres Café Así es ¿Cómo surgió Este sueño Floral ¿No? Cuéntanos Entonces mira Yo pienso que Todas las historias De emprendimiento Son muy bonitas La de Memo Sin duda Es inspiradora Y bueno Pues Natura Es mi favorita Surgió como Como la idea De ay ¿Qué hacemos? Yo trabajaba Antes en gobierno Municipal Del estado Como Era servidora pública Muy feliz Muy contenta Pero siempre Hay como esa espinilla ¿No? De Como había estado En áreas de emprendimiento ¿Qué? ¿Tú qué propones? ¿Tú qué emprendes? Yo Pues yo nada Aquí estoy Bien a gusto Y dije Bueno Pues hay que emprender Algo Hay que emprender Un proyecto Y entonces Bueno Es mejor Tener amigos Que dinero Y llegan los aliados Y me dicen Oye ¿Cómo ves? En la funda En la funda Hay un espacio Llegó José Manuel De la funeraria Y Núñez Banda Y me dijo ¿Quieres? Solo hay que hacer flores Pues no sé Es como hacer coronas Y Dije Pues bueno La verdad es que Aventarte al desproporcional Grado de ignorancia Y pues yo no sabía ¿No? A mí me encanta Como a todas las mujeres Prácticamente las flores Pero no sabía Pues el grado De profundidad Que hay El cuidado Este Lo que hay que invertirle Al tema Toda la parte De diseño floral Que existe Entonces Y los grandes diseñadores Florales que hay en Oaxaca En México ¿No? Somos punta de lanza En varias cosas Entonces dije Pues va Y bueno Aquí estamos Después de ocho años Nos hemos caído Algunas veces Raspado Otras veces Nos hemos levantado Nos hemos capacitado Estamos en proceso De certificación Vamos a entrar A la segunda etapa Algunos Otros a la primera El proceso termina En Miami ¿No? Con una certificación Internacional Es como el sueño Que todos los chicos Natura Sean certificados Y en México Bueno Nos capacitamos Con buenas escuelas Bobartia Este Con Con En Vallarta Con Eder Flores Y bueno Lo ves que traemos Buenos aliados En la derecha Que nos van diciendo Cómo combinar Qué colocar Este Cómo las tendencias Florales De pronto Nos hemos metido En fachadas En decoraciones Entonces andamos Así como muy Con mucho trabajo Gracias a Dios Y con la preferencia Del público Y bueno Pues no ha sido Un proceso fácil La verdad es que Para quien está Emprendiendo Es un camino Que renuncias Que renuncias a todo Por vivir un sueño Y yo estoy cierta Que vale la pena Yo estoy cierta Que es un sueño Que tú amas Te apasiona Te emociona Este Te llena de energía Te levanta por las mañanas Y dices Hoy voy a hacer esto Te acuerdas y mañana Voy a hacer el otro Hoy no me salió bien esto Voy a mejorarlo mañana Entonces es como Un ejercicio continuo Donde te retas tú mismo Y vas empujando A tu equipo A que también vaya Retándose a sí mismo Es nuestra mejor competencia Uno mismo Cómo me quedó el ramo Cómo me quedó la rosa Cómo me quedó Este montaje Esta boda Y entonces vas viendo La otra Le hacemos esto Es como soñar Todos los días Y despertarte En la realidad Y esa es la parte Que a nosotros Nos encanta Nos llena Y bueno Hacer equipo Con los mejores también Sin duda Eso hablábamos Con el chef Estas alianzas de trabajo Que se fortalecen A partir de la pandemia Pues eso es lo que Nos va a sacar a flote En Oaxaca Y conocer más proyectos Que realzan La belleza Ya hay mucha violencia En el mundo Entonces hay que Contrarrestar esto Y bueno Qué mejor regalo Que la gastronomía Y las flores Definitivamente Carla Hemos hecho equipo En ese sentido Por ejemplo En la página web Florianatura.com Ahí están los postres De Memo Y las flores de nosotros Entonces A veces ya no nos compran Las flores Solo los postres Pero bueno Lo importante Es el final Que justo Como tú lo comentas Pues hay tanto dolor Tristeza Hambre en el mundo Que un mensaje de amor Con flores Con postres Con música Con obra de arte Con café Con lo que tú quieras Siempre nos viene bien Saber que alguien Pensó en nosotros Saber que alguien Tomó el tiempo Alzó el teléfono Entró a la página Hizo un pago Checó los detalles De la entrega Creo que es bien bonito Cuando te llega a ti Ese mensaje de amor Cuando tú eres el que recibe Y dices Ay qué bonito se siente Entonces imagínate Lo que hacemos Todos los días Nosotros Es entregar Justo esos mensajes De amor Y qué bueno Que la gente Sienta ese amor Esa fraternidad Esa cercanía A través de las flores Y qué bueno Pueda estar cerca De la familia Porque sabemos Que la pandemia Puso muy complicada Nosotros siempre trabajamos La verdad es que Nunca cerramos El equipo Se la super rifó Por dos memo Entonces La verdad es que Pienso que Recibirlos O darlos Es muy bonito Entonces Qué mejor que hacerlo Con nosotros Así es Con una empresa Oaxaqueña Tendencias para el día del padre Porque bueno También hablábamos Del catálogo Que habrá De especialidad En repostería Pero bueno ¿Por qué no Regalar flores También a los papás? Hay que Van cambiando mucho Estos shifts De bueno ¿Por qué tu papá No puede recibir Un ramo de flores? Seguro se va a emocionar Con un lindo mensaje Y bueno Peticiones Habrá muchas Sí, sí, sí La verdad es que A propósito De lo bueno De la pandemia Es que hay fechas Que la gente Valora mucho más La vida De las personas Que aman Por ejemplo El día del abuelo Fue una locura El día del padre Se volvió Pues mejor Porque la verdad Es que antes Casi nadie Mandaba nada Para los papás Que bueno Que ahora ya Que otro El día del estudiante Bueno, ya todos los días Tienen como una relevancia Importante en nuestras vidas Y que bueno Me da mucho gusto Entonces sí tenemos Normalmente acompañamos Las flores con vino Mezcal Cervezas Cacahuates Tal vez los papás Siempre son como más ¿No? Voy al partido Con mi cervecita Con mi mezcalito Con unos cacahuatitos También tenemos globos También va a haber postres Por supuesto De papolina También pueden acompañarlos Tal vez quieran acompañarlo De una pulserita Un dije No sé ¿No? Tenemos Trabajamos también Con algunas otras casas De empresas Que están en BNI también Este, dicho se pasó el gol Que están ahí con nosotros En el capítulo de Tequio O con cualquiera Que quiera hacer alianza Con nosotros Con música También hemos llevado Sarenata Mariachi Trio Entonces yo creo que Todo lo que quieran decir Hay que decirlo Con todo el amor Que nos caracteriza Como hijos Como esposas En mi experiencia Cuando los hombres Reciben flores Que nosotros hemos mandado Algunas cortesías Oye, gracias Nunca me habían regalado flores Entonces Son para todos No solo para mujeres También son para niños Niñas Y en este caso Para los padres Porque la verdad Es que cuando el niño Se le rifa Entonces sí se merece Claro, por supuesto Un globo Por ejemplo Un globo Sí, todo un detalle Sorprende, ¿no? Sí Y eso enriquece siempre El día a día Y la vida cotidiana Claro De acuerdo con ti Lupita, tienes que regresar Al programa Más temprano Más temprano, por favor Para que nos cuentes Más de la historia Y sobre todo Pues también También muestras este amplio catálogo Que a ocho años de trabajo De esfuerzo De dedicación Pues bueno Las opciones son miles También contar más historias ¿No? De lo que ha sido el emprendimiento De cómo te cambió la vida El tener tu propio negocio Así que por favor Totalmente Tienes que regresar Lo prometo Lo prometo Por lo pronto Hoy por tu auditorio El bombonero Lo vamos a dejar Para que tú lo rifes Ok, excelente Pues ya saben chicos Tienen que mandar Un mensajito Y además vamos a poner Por ahí una preguntita Para que se lo gane Nosotros también hemos sido testigos Del excelente trabajo De Lupita Ella se encarga De todas las decoraciones De Papulina Y de todos nuestros eventos Cuando hay algún tipo De catering Siempre es Lupita La decoración Lupita Una excelente emprendedora Así es Redes sociales Para finalizar el programa Por favor Sí, pues mira La página es Florianatura.com Pueden entrar ahí Y ya te liga Insta Facebook TikTok Twitter Bueno, tenemos todas Tenemos que ver tus TikTok Sí Saludos Gilda Se la rifa con los TikToks Y bueno Víctor Nuestra área derecha De marketing También tiene las redes Al cien La verdad es que Es un trabajo de equipo Carla Memos O sea, todos Los que limpian Los que decoran Los que montan El que reparte El mensajero del amor Van todos Todos hacemos una bonita sinergia Y bueno El resultado final Es una sonrisa ¿No? Es un recuerdo Para toda la vida Cuando dices Son para mí Claro Qué emocionado Sí, así es Redes sociales Redes sociales Facebook Papulina Guión bajo Oaxaca Y Papulina Coffee En Instagram Muchas gracias Por acompañarnos Y la siguiente Vamos a hacer Alguna dinámica Aquí Algo diferente Para que la Una rifa Una rifa también Y una cata de café El previo de la cata de café Con flores Vamos a ver Qué vamos a programar Muchas gracias Por acompañarnos No, al contrario Y nos vemos la próxima Muchas gracias Por la invitación Un placer, gracias Felicidades al equipo Que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca Que allí me hieren el recuerdo Hoy También nos vemos en si Cinco videos Son para o väl Gracias.